La inversión total de este proyecto es de 10.500 millones de pesos, de los cuales el gobierno aporta 5.000 millones y el resto lo pusieron los concesionarios. Desde el punto de vista de las finanzas públicas del Estado de Puebla, es que al término de la concesión el activo es del gobierno del Estado. Desde el punto de vista constructivo el reto fue fenomenal. Quiero decirles que el acero que se utilizó en este proyecto sería suficiente para construir la Torre Eiffel 8.5 veces. El concreto que se utilizó en la obra sería suficiente para construir 8 veces el Estadio Azteca. De ese tamaño fue el reto que emprendimos, señor presidente. Esta es una muestra más del legado que estamos construyendo juntos. Podemos lograr mucho más que cada quien por su lado.